Susi, mi mujer de recursos después de tanto tiempo, bienvenida. Bienvenida y la verdad que un placer estar en este programa, porque con una mujer de recursos y otra mujer de recursos, allá vamos, ¿no? Nos potenciamos, chicas, la sinergia que tenemos. Bueno, me encantó la idea de descubrir los sentidos, de despertarlos. Sí, porque a través de tantos años en esto de convocar a la prensa, de estar con tantas personalidades, artistas, he descubierto que cada uno tiene algo muy especial y seguramente el despertar sus sentidos atrae a las personas a descubrir a ese personaje a través de esas vivencias que tiene, del porqué, los olores, los sabores, los colores de los lugares, el traer a la memoria momentos de las vacaciones y todo que, bueno, lo fuimos descubriendo con personajes y nada menos que esta vez la primera entrevista a un famoso, a un verdadero valiente que es Arnaldo Andrés. Impresionante. Impresionante y lo que nos costó poder tener una entrevista porque no es una persona que dé muchas entrevistas a la prensa, no es fácil. Sí, está muy ocupado, bueno, sabemos del éxito de Valientes y ahora ya está preparando una obra de teatro que se estrena en breve, así que bueno. Y ya lo vamos a ver, me parece, para los Martín Fierro también. También porque, bueno, está nominado. Está nominado, claro. Así que vos viste lo que fue, nosotras que seguíamos esta novela todos los días. Impresionante. No dejábamos ni un segundo de ver. Se extrañó cuando terminó Valientes. Sí, la verdad que fue, es como que quedó un vacío, así que necesitamos que Arnaldo vuelva de nuevo a la televisión. Invítalas a descubrir los sentidos. Bueno, yo lo que quiero es que vean esta nota porque es imperdible lo que nos dijo Arnaldo. Ustedes saben lo que significa estar con una persona de esta trayectoria, además un seductor, un hombre que fascina desde su voz, desde su persona, ese color de ojos que tiene. Pero bueno, mejor que decir todo esto es ver la nota. Así que las invito a ver esta de Despertando los Sentidos con Arnaldo, Andrés. Mirá, yo te juro, yo te juro que te voy a destruir con mis propias manos cuando pase todo esto. Pero yo quiero que duermas un poquito más, ¿sí? Ay, no entiendo nada. Quiero que duermas hasta las nueve. Y después, vamos a ir a misa. Y después, a tomar sol. Después un chocolate, después más sol de un día. A irnos, a divertirnos. Quiero un día diferente, nuestro. Igual extrañabas cosas de acá, de tu casa, tus plantas, tus colores, tu familia. Más que mi casa, extrañaba mucho Buenos Aires, extrañaba mucho los barrios, extrañaba mucho los empedrados. Hoy los odio, cuando voy manejando. Pero en esa época yo decía, ay, qué lindo empedrado. Yo tenía un peluquero que me atendía y tenía que ir hasta Valería, a Palermo, ¿no? Sí, pero yo tenía que ir hasta Valería, yo soy muy fiel. Entonces, el tipo que me tocaba la cabeza, que en este caso era Néstor, y él tenía su local en la Avellaneda, yo me iba hasta Avellaneda, entonces pasaba por los empedrados. Y esas cosas... ¿Lo disfrutaba? Sí. Bueno, en ese momento no sé si tanto, pero a lo lejos me acordaba de eso, me acordaba del otoño de Buenos Aires, que es lo que hacía que... Extrañaba más, porque allá tenía... En aquellos países me encontraba, era más común encontrarse con la primavera, con el verano, sobre todo el verano. Pero extrañaba ese, el otoño, creo que era la... Extrañaba las hojas, la alfombra de hojas esparcidas en el piso. Y bueno, y los cafés. ¿Sabés qué? Vos sabrás que habrás viajado mucho, que los cafés que son característicos de Buenos Aires no se encuentran mucho en el mundo. Y en Italia, que dicen que es el mejor café, es horrible. Sí, vas un rato ahí y como que te están esperando que te vayas, para que venga otro a consumir. Del galán, del galán de las primeras épocas, a este gran actor que sos hoy, ¿qué pasó en tu vida? Seguí cumpliendo con mi trabajo, mis compromisos, pero una lucha interior permanente. Le agradezco, pero profundamente le debo todo a esos personajes que he hecho, románticos, seductores. Pero mi lucha interior era fuerte. Yo decía, bueno, a ver cuándo tendré la oportunidad de que la televisión me brinde otro tipo de retos. Otro tipo de personajes donde yo pueda hacer otra cosa diferente. ¿Y qué te falta entonces? No, ahora me ha llegado. Ah, ¿te llegó con este personaje? Con este personaje, este personaje es como un juguete nuevo para mí. O sea, no soy ese actor que se levanta y agarra el libreto, lo aprende de memoria y se va al estudio. ¿Qué despierta tus sentidos, Armando? Creo que los olores. Los olores me pueden transportar. Los olores pueden hacer que yo rechace, que yo reentregue. Los olores me traen recuerdos de mi niñez o de algún momento donde he estado alguna vez. Por ejemplo, mirá a dónde voy a llegar. Pero el olor a la sopa de apio, por ejemplo. Algo que te asciende. Me recuerda, me recuerda de chico cuando hacían la sopa de apio y a mí no me gustaba. No me gustaba. Y sin embargo, hoy cuando me dicen sopa de apio, bueno, dale, eso sí me encanta, ¿no? Pero los olores para mí son fundamentales. Yo llego a una casa y sé si me voy a sentir a gusto, ¿no? Cuando percibo ese aroma grato. Y bueno, si no es grato, evidentemente es algo que me molesta. Pero sí, yo creo que viene la cosa por allí. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por estar. No sé qué puedo decirte porque estoy muy feliz. Y lo sabés porque te lo he transmitido desde llamados, en otros eventos. No, porque vos sos una mujer encantadora. Ella habló tanto de mí, pero yo tengo que decir, tengo el deber y la necesidad de decir que Susana es una mujer profesional. Una mujer encantadora. Una mujer que tiene una manera, unos modos de comportarse, de invitarte cuando te invitas a sus eventos, que uno no puede negarse porque, por eso, por lo dulce que sos, lo maravillosa que sos. Yo creo que si me pedís que te define, yo le diría amor. Ay, bueno, le voy a dar un beso, Hernando. Bueno, ya saben, hay un Despertar los Sentidos by Susy Milano. Y este realmente ha sido un nacimiento maravilloso. Y vamos a ir por más, Susy. Bueno, allá vamos. Me encanta ser una mujer de recursos y estar con otra mujer de recursos. Vuelta de página y continuamos. Aquí, todas mujeres de recursos en acción. ¡Ah!